Horóscopo de Acuario para hoy, domingo 31 de octubre de 2022 Acuario, no prestes atención a los rumores infundados del trabajo y ve a lo tuyo. Tendrás que ser muy realista si quieres plantearte cambios laborales que tengan posibilidades de éxito. Los proyectos laborales que pongas en marcha ahora te saldrán bien. Ahora puedes hacer reformas en tu hogar sin que se resienta tu economía. En el amor, disfrutarás como nunca de tu tiempo libre con la buena compañía que tendrás. Si le das rienda suelta a las ideas que tienes te irá muy bien, ten confianza. La relación con los miembros de tu familia será muy positiva los próximos días. Anímicamente, te ocurren cosas nuevas, vas a evolucionar como persona. Vas a brillar por tu magnetismo y sabrás sacarle partido, te irá muy bien. Tienes unos días tranquilos y plácidos por venir. Podrás reponer energías para mantener tu salud. No tengas miedo al futuro, orgánízate mejor y todo marchará bien para ti. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com.